Tú Tú Mi amado mío Como me haga fea Como cerradillo Hasta el monte De las Banzameras Tú Tú Que vives en los jardines Donde tus compañeros Te están escuchando Hazme oír tú Hazme oír De las Banzameras Como cerradillo Hasta el monte De las Banzameras Yo soy Para mi amado Como aquella Que encontró La paz Mi viña está aquí Está ante mí Mi viña está aquí Está ante mí Y Y Uy Amado mío Con Una Banzameras Tú Ponte el Amén. Amén.